Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to a Show con la super estrella Enrique Paulino. Estamos en el primer partido de la serie divisional 2029 de la liga americana entre el conjunto de Oakland y el conjunto de Seattle. Otra vez vuelve a salirnos a nosotros el conjunto de Oakland. Oakland siempre está en los playoff y esta vez versus el conjunto de Seattle que es nuestro nuevo equipo. Aquí están viendo los números colectivos de cada equipo especialmente casilla por casilla quien lideró de cada equipo. Así que vieron que Enrique Paulino estaba dominando. Por aquí del lado de Oakland estaba el señor Rafael Devers y aquí están viendo los lanzadores. Blanco será nuestro abridor, nuestro as para este primer partido. En este episodio vamos a tener los primeros dos partidos de esta serie divisional 2029. Ya para el próximo episodio si es necesario jugamos el partido. Bueno, sí, es necesario jugar un partido tres, pero si es necesario de jugar un partido cuatro también lo vamos a jugar en el próximo episodio. Aquí sale nuestro equipo al terreno. Ahí están viendo el guante verde limón de nuestra super estrella en tercera base Enrique Paulino y vamos a ver qué es capaz de hacer nuestra super estrella ya que es otra oportunidad de ganar la cuarta serie mundial. Si ganamos la serie mundial será nuestro cuarto trofeo de serie mundial. Nuestro cuarto anillo ya que ganamos una serie mundial con el conjunto de San Luis. Ganamos dos serie mundial con el conjunto de Boston y ahora estamos de nuevo en playoff con nuestro nuevo equipo de Seattle. Así que vamos a ver qué hará nuestra super estrella en su primera aparición en este super episodio. Aquí viene el animal Enrique Paulino. Ahí están viendo ustedes esos números. Me quedé como que a ocho o nueve hits de superar el récord de más hits en una temporada de Ichiro Suzuki, que son 262 hits en una sola temporada. Me quedé así, así, así de romperle el récord a Ichiro Suzuki. Se salvó ahí de poquito, poquito. Así que vamos a ver qué hace nuestra super estrella. Ya tiene una bola en su conteo. Juan Soto está en primera, pero ya no estará porque es doble play. Fallamos en nuestra primera oportunidad para doble play. Ni terminé de decir bien que Juan Soto estaba en primera cuando ya Juan Soto estaba eliminado en segunda. Así que nos fuimos ahí retirados muy rápido y estábamos perdiendo el partido. Ahora vamos a ver si sigue así o ha cambiado. A ver, vamos a remorcar. Dynamic Challenge de remorcar y ha cambiado. Estamos ganando el partido tres carreras por una. Muy bien. Este equipo tiene todas las credenciales, todo el poder, todo el control, todo el picheo para ganar una serie mundial muy, muy fácil. Ya se lo digo, tenemos todo lo necesario. Bateo, picheo, poder, fildeo, todo. Solo falta que la ganemos porque tenemos un super dream team en este equipo y será importante ver lo que puede hacer este equipo. Así que vamos allá. Wow, swing atrás con una recta a 93 millas por hora. Eso me pasa por estar jugando Diamond Dynasty. Me acostumbro a esos lanzamientos y aquí me vuelvo nada. Una recta bajita, 2 y 2. Miren esos pañuelos ahí blanco en toda la grada. Miren eso. Muy lindo, muy lindo. Vamos allá. Una recta alta y de nuevo el swing atrasado de Paulino. Fallamos de nuevo aquí con un swing muy amarrado. Dynamic Challenge fallido porque nos remolcamos. Wynn. Ahí retiró a Paulino. Y de nuevo tenemos otra situación a la ofensiva. Ahí lo están viendo, analizando su bate. No tiene corcho, no tiene esteroide, no hace nada malo, solo que es un criminal. 3 a 3 el partido. Una recta bonita localización en la parte de afuera de la zona de strike. Aprovecho el momento para invitarlo a que le den ahí suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan contenido de MLB The Show en español en este canal Wiz Enrique. Y ahora me tira un cambio. Yo pensando que era la recta de nuevo. Muy bien, Márquez lanzándole a Paulino. Muy bien, con mucho cuidado. Y me tira de nuevo otra recta en los codos. Y Paulino saca un elevado que lo tiene el receptor. Y vamos de 3-0. Increíble, pero cierto. Paulino va de 3-0 en este primer partido. Y Damián Alquemán, o como se pronuncie el receptor del conjunto de Oakland, viene a agotar un turnito aquí importante en la parte alta del octavo. O bueno, octavo. ¿Cómo pronuncie octavo yo ahí? Bueno, bueno, bueno. Paulino, a los 3-0. A los 3-0. No, 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 no. Corrió demasiado con la bola. Safe. Corrió demasiado con la bola, Paulino. Corrió demasiado. No tiró de una vez. Y aquí viene la bestia de nuevo a otro turno. Buscando el primer hit de la post-temporada 2029. Y se ha empatado 5-5 el partido. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Paulino lo va a dejar! ¡Ay, no hay oportunidad de dejar en el terreno! Pero le damos la ventaja al equipo. Yo pensé que era ya para dejarlo en el terreno. Paulino bateando a la hora oportuna. Ahí están viendo el cuadrangular. Ahí dice ese letrero go Seattle, go Seattle. Y wow, Paulino, a la hora buena. Muy, muy bien. La carrera que le da la ventaja a nuestro equipo. Me hubiese gustado que ese home run fuera en el noveno inning. Para así dejar en el terreno a esos rivales. ¡Uf! 411 pies de distancia. La enganchamos súper bien. Y allá va la bola. Tukiti al segundo nivel de los Bleacher. Y ganamos el partido. Empezamos súper bien en esta post-temporada 2029. Recuerden que esta serie es el mejor de 5. O sea, quien gane 3 partidos primero avanza a la serie por el campeonato de la Liga Americana. Ya ganamos el primero. Ahora vamos a jugar el segundo. Como ya le dije en el próximo episodio, jugaremos el partido 3. Y si es necesario, también jugaremos el partido 4. Para si vamos a un quinto y decisivo, sea solo en un episodio. Esperemos que todo pase en el próximo episodio. Y ahora nosotros vamos a jugar el segundo partido de la serie divisional 2029. Y ya estamos aquí en el segundo partido. Ahí están viendo nuestro récord aquí en la serie divisional. Estamos dominándola 1 por 0. Y estamos a ley de dos partidos de avanzar a la serie de campeonato de la Liga Americana. En la temporada regular, nosotros ganamos 110 partidos y perdimos a ver 52. Así que un tremendo récord de nuestro equipo. Y vamos a ver qué hace Enrique Paulino en su primera aparición en este partido número 2 de la serie divisional 2029. Aquí viene el hombre que batió a la hora oportuna en el primer partido de la serie divisional. Enrique Paulino, como siempre, un hombre que es capaz de debaratar la bola en cualquier momento. Y vamos a hacer swing de poder para remorcar al compañero que está en primera. Vamos allá. Un día soleado aquí en el T-Mobile Park de Seattle. Y a ver. Se fue a robo. Le hago swing para defenderlo y se roba la base. Se robó la base nuestro compañero que no sé ni quién es ese compañero. No recuerdo haberlo visto. Y bueno, se robó la base muy fácil. Así que tranquilo en segunda. Ahora tenemos el Dynamic Challenge más fácil. Remorcarlo desde segunda. Vamos allá, Paulino. Afuera completamente ese slider. Vamos, mi gente. Suscríbanse, activen la campanita y díganme qué ustedes opinan de nuestro equipo de Seattle que está en los playoffs. Díganme si ustedes piensan que vamos a ganar nuestro cuarto anillo de serie mundial en esta temporada porque vamos muy bien. Vamos cómodo y tenemos un buen equipo. Picheo, como ya yo le hablé. Bateo, buen relevo. Y creo que esa es la clave para ganar aquí en MLB The Show. Tener un buen equipo completito, que no le falte nada. Vamos allá. Afuera completamente de nuevo ese lanzamiento. 3 y 1 es el conteo. Ustedes saben que yo siempre compro cuando tengo el conteo en 3 y 0, 3 y 1. Si viene por la zona de strike. Y me pichó bien y yo la batié. Así que vamos a llegar a primera con un infil hit. Así que Dynamic Challenge fallido porque nos remorcamos. Pero miren esa anotación allá arriba. Me dan hit porque el campo corto solamente detuvo la bola. No fue error. Si él no se lanza era un hit claro y la tumbó. Así que miren esos números muy buenos de Juan Olivo. 3, 20, 30 honrones, 115 carreras remorcadas. Excelente esos números de nuestro jardinero central, me parece, Juan Olivo. Y aquí saca un elevado que lo busca rápidamente el jardinero derecho. ¿Se va en pisa y corre? No se va. Tiene, parece un tremendo brazo. Tremendo brazo a un bound. La lanzó y estaba profundo. El batazo. Una vez más, aquí están viendo la llave de los playoff. El conjunto de Toronto lleva la serie abajo 2-0. Aquí en la Liga Nacional San Diego va ganando. Y no me dio tiempo de ver al jugador, bueno, el equipo de arriba en la Liga Nacional. Así que vamos a ver si podemos correr con todo y se poncha. No pudimos hacer nada. Me gusta cómo se ve la gráfica en MLB The Show 2019 cuando los juegos son de día. Se ve mejor el uniforme y todo. Muy bien, me encanta. Y no pudimos hacer nada en nuestra primera oportunidad, nuestro primer inning. Y aquí rápidamente tenemos otra oportunidad. Estamos ganando una por cero. Parte baja de la tercera entrada. ¡Uh! Pelé ese slider. Créanme que yo creo que le hice swing a tiempo. Ok, un poquito adelantado. Pero pelamos ese slider. Bonito slider para conectarle honrón. ¡Uh! Muy bien la recta. Cero bola, dos strikes. La gente pide el honrón aquí. Y a Chepa le dimos a ese slider en el suelo. Miren esos paños. Me encanta esa animación de los playoff. Y ahora en MLB The Show 2020 se vienen muchas animaciones, ¿eh? Excelente animaciones según el tráiler, ¿eh? Se viene muy bien. Alto ese picheo en recta. Una bola, dos strikes. Según yo estaba viendo ahí el tráiler, hay nuevas animaciones en el dugout. También cuando hagamos una jugada y así sucesivamente. Porque están ahí, creo yo, que dejando todo para MLB The Show 2021. Yo creo que en MLB The Show 2021, no en el 2020, sino en el 2021 va a haber un cambio radical. En gráfica, en motor del juego, que es lo que es jugada, movimiento en el terreno. Y ahora se ven... ¡Wow! ¡Paulino! ¡Le va a decir que no! Segundo cuadrangular de esta serie divisional. Y se olvida todo lo que yo estaba hablando del próximo 2020, 2021 de MLB The Show. Y disfruten de ese palo de Paulino. Cómo se está disfrutando este palo allá en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle. Miren a Paulino ahí, la bestia. Siempre, siempre haciendo ruido. Tukiti en la parte gruesa del bate. Viniendo de un conteo en cero bola, dos strikes. La mandó muy, muy lejos. Ahí nuestro jugador, la bestia, el animal. Y estamos ganando el partido 3 por 0. Otra oportunidad a la defensiva. Una línea al pecho. Muy bien. Sin moverse mucho. Es una línea adonde Paulino. Ahí están viendo a nuestro segundo as de la rotación. Nuestro pitcher número 2 en la rotación. Y bueno, ahí están viendo el loguito del T-Mobile Park. Seattle Mariners. Y bueno, creo que este equipo de Seattle está muy entusiasmado. Quiere llevarse lo que es el título de la serie mundial. Y aquí un dynamic challenge. Swing de poder a tiempo para conectar un hit. Vamos a hacer esto. Swing de poder a tiempo para conectar un hit. Seguimos ganando 3 por 0. El conjunto de Oakland nervioso. Un pichón en recta alto. Muy bien. Yo pensé que iba a estar más alto. Por eso no le hice swing. Muy bien. Me engañó. Muy bien. Paulino ya lleva 2 cuadrangulares. En camino a ser de nuevo el MVP de la post temporada. Guau, 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 guau. La 3 serie mundial que hemos ganado. Paulino, 3 veces MVP. Increíble. 10 temporadas en las mayores. 10 veces MVP. Increíble. Increíble. 10 bate de plata. 2 guantes de oro. Y también se ha llevado 10 juegos de estrellas. Y ahí está conectando otro imparable. Dynamic Challenge completado. Muy bien. Ahí están viendo. Dynamic Challenge completado. Repetición de la canquiña de Paulino. Que no pudo hacer nada. Devers. Mucho menos el campo corto. Que no sé quién es. Y Juan Olivo. Que no ha hecho nada. Viene a agotar otro turno. Vamos allá. Prepárate Olivo. Dale bien a la bola. Saca una línea brutal que se la lleva el shortstop. Y Paulino es retirado en primera doble matanza. El reflejo del campo corto fue muy bueno. Y Paulino siguió como loco para segunda. Y fue forzado en primera. Así que vamos de 3-3 en este partido número 2. Compañero en primera y segunda. Hay un out. Parte baja del séptimo episodio. Vamos allá. Alto el quarter. Muy bien. Ahí están viendo. Juan Soto está en primera. Y Turli está en segunda. Hay un out. Seattle liderando la serie. 1-0. Es una curva adentro. Dos bolas. Zero strike. No sé por qué Paulino tiene las zapatillas amarillas. De verdad que yo no lo sé. Yo no le puse las zapatillas amarillas. Y bueno. No sé qué pasó ahí. Será por el uniforme que tenemos. Que tiene como que amarillo. Creo que es por eso. Pero yo no lo puse. Es algo que tiene que ver con el equipo. 3-0. Me puse. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Hong Kong. Brutal de Paulino. Yo iba a decir me vendió. Y ahí me tranqué. Y mejor dije. Tan, 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 tan. Cuadrangular número 2 de este partido. El número 3 en la serie para Paulino. Y miren los pañuelos que tanto amo de los playoff. Dando vuelta. 8-0. Arriba el conjunto de Seattle. Excelente. Excelente. Olvídense de la zapatilla amarilla. Porque también veo que el conjunto de Oakland. El receptor tiene la zapatilla amarilla. Y qué palo. Qué palo de la bestia. No voy a decir nada. Ustedes vieron el palo. Y tenemos la serie a punto de mate. A ley de un partido. De avanzar a la serie por el campeonato de la liga americana. Excelente. Pero eso se quedará para el próximo episodio. Díganme en los comentarios. Qué ustedes opinan de esa bestia que estamos criando en el canal. Enrique Paulino. Matando la liga en la serie regular. En los playoff. Cuando vamos a serie mundial. Serie mundial. El conjunto de Oakland está triste. Y bueno. Espero que les haya gustado este super episodio. Si es así. Dejen un fuerte like. Suscríbanse. Si no están suscritos. Y como siempre digo. De este lado. Me despido. O. ¡Suscríbete al canal!